Muy buenos días querido público, pues mire, tómeme este comentario por el lado amable y ponga mucha atención. El olor a viejito sí existe y nuestro cuerpo lo produce a partir de los 30 años. Los expertos aseguran que se debe a una molécula que se genera en la piel, que al oxidarse se deforma naturalmente y empieza a producir ese aroma. Los japoneses fueron quienes lo descubrieron y lo documentaron en este caso.